Leonora Carrington fue una pintora que nació en Reino Unido en 1917 y murió en Ciudad de México en el año 2011, una vida muy extensa. Es una pintora que normalmente se enmarca en el surrealismo, aunque yo no creo mucho en este tipo de categorías, ayuda a ubicarnos, sin más. Como ahora veremos, la vida de Leonora fue un periplo bastante arduo y acabó exiliada en México debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de los nazis en París. México es un país muy importante para entender la vida y la obra de esta autora y acabó nacionalizándose en México mexicana. Entonces, esto es un dato que tenemos que tener muy en cuenta porque es igual de mexicana que inglesa. Leonora creció en un castillo neogótico con jardines y bosques y toda esa imaginaría de la campaña inglesa unida a la mitología celta, que inevitablemente nos remite a las leyendas artúricas y toda la fantasía posterior, que con sus miles de tentáculos llega hasta los juegos de relocho enteros y en consecuencia a la mitad de toda la estética contemporánea de los videojuegos, basados en universos fantásticos y medievales que no son pocos. ¿Y por qué hago esta relación? Porque es un factor que la hace muy contemporánea. Este tipo de referencias son comunes en toda la cultura europea occidental y ha llegado hasta el punto de que domina gran parte de la estética de los videojuegos. Por eso lo quiero mencionar, me gustan muchas cosas. Este carácter rizomático de la historia, que no es solo una línea transversal, es muy interesante. Y Carrington es un gran ejemplo de esto por ser un artista muy global, ya que al haber nacido en uno de los países con la cultura anglosajona por antonomasia, que luego es la que ha dominado a través de la religión protestante y de la cultura imperial yanqui y de todo, bueno, del dominio protestante anglosajón, es el que ha dominado la cultura de occidente en el presente y a partir de ahí nace el capitalismo. Entonces, la mitología y la imaginaría de un lugar geográfico que es dominante en el universo cultural mundial es muy, muy interesante de apreciar tanto en el arte como en la cultura popular. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo cuando un artista nace en este tipo de entornos que luego se convierten en dominantes que a lo mejor en países con una cultura que ha sido minoritaria en esto. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de analizar. El imaginario en el que ha crecido Leonora es el que, desde un lugar que era regional en un inicio, ha acabado siendo universal y premiando en toda la cultura que nos afecta en todas las partes del mundo. Entonces, todas esas historias que la inspiraron de damas en el lago, de fantasmas en castillos, de duendes en el bosque, de caballeros andantes con armaduras relucientes y castillos normandos que acaban representando ese ideal simbólico mainstream de edad media, que al final es el que el grueso de la población imaginamos, y que en absoluto pertenece a todo el globo. O sea, esto es de cajón. Entonces, desde el seno de esta cultura anglosajona y mitología que deriva de la cultura celta, irlandesa, inglesa, etc., es desde donde crece el imaginario de Leonora. Algo curioso porque luego, al hacer su carrera gruesa principal madura en un país como México, que es absolutamente opuesto a este concepto del que hemos hablado, y Leonora, tener una mente evidentemente abierta, pues esto lo único que hará será enriquecer su arte, borrar fronteras culturales de una forma saludable. Y es un buen ejemplo de cómo la cultura se puede mezclar de una forma rica, y no tiene que ser siempre algo dominante que se impone sobre otros pueblos, y bueno, ese sería otro debate. Y siguiendo con la biografía de Carrington, ella nace en un lugar del mundo donde en plena época victoriana, el espiritismo y el ocultismo estaban más de moda que en el Netflix actualmente. Y aunque ella ya nació en la resaca de San Inglaterra victoriana, tan típica en la estética de steampunk, por ejemplo, sus abuelos, sus padres, sus familiares más grandes, debieron mamarla e inevitablemente le trasladaron esas inquietudes y ese tipo de cultura curiosa por el espiritismo a Leonora. Es muy evidente la fascinación que siente por el ocultismo. Esta fascinación por los secretos de la mente y los mundos paralelos responde a una época de descubrimientos en materia científica y psicológica que eran muy grandes y tenemos que ubicarlo en el contexto de la época. Para nosotros todo esto está más que sentado y superado, pero para la gente de principios del siglo XX o finales del XIX, habían cosas que eran casi magia y se empezaban a mezclar con la ciencia de una forma muy, muy, muy pegada, muy, muy que hacía que las mentes que no fuesen tan racionales y que al final creyesen en eso como algo bastante real o incluso les llegase a influir de una manera muy, muy seria y en Carrington esto está presente. Que por cierto, dejo un easter egg. A quien me gusta la mentación victoriana, steampunk y todo este rollo, hay una novela de un autor que a mí me gusta mucho, que es Tim Powers, que se llama Las Puertas de Anubis. Es un clásico de la fantasía victoriana, pero que a diferencia de toda esa literatura un poco teen, teenager, es una gran novela, muy bien escrita, porque Tim Powers era un estudioso de los clásicos ingleses, de Coleridge, Byron, Keats y todos estos, ¿no? Y es un experto en el tema, entonces él lo juntó con la fantasía y acabó haciendo una novela que ha sido icónica y que la recomiendo porque le pega bastante para entender un poco de ese mundo de donde viene Carrington en su infancia. Y para entender un poco esta referencia hacia lo oculto, el espiritismo y los nuevos descubrimientos de la mente o científicos, hay una buena analogía en nuestro tiempo que es el tema de las inteligencias artificiales, que para nosotros supone una revolución, pero probablemente con el tiempo será algo tan establecido y banal que a la gente de las futuras generaciones le dará igual, ¿no? Entonces fliparán con la obsesión que nosotros podemos llegar a tener con aquello y como los artistas, las artistas recurrimos a estos juguetes para experimentar con lo nuevo, lo novedoso, lo revolucionario, ¿no? Pues un poco esta sería una buena analogía, yo creo, porque justamente ahora vivimos una época de grandes revoluciones ideológicas, tecnológicas, que pueden ser muy parecidas al momento en el cual Carrington desarrolló su carrera. Su educación fue un periplo europeo de lujo, una persona de una clase bien acomodada que fue pasando de varios centros educativos donde la intentaban doblegar como mujer, ¿vale? Y ella, pues de un carácter muy rebelde, fue siendo expulsada y fue buceando y sorteando estas trabas que se le ponía a un artista mujer de esa época, ya que si acataba su destino social debería acabar siendo sometida al papel de madre, esposa, ama de casa, con buenos modales burguesitos y toda la ristra del cliché que ya sabemos y que por suerte Leonada consiguió sortear. Pero bueno, esto no tiene importancia, lo que sí que tiene importancia es que acabó en París y conoció a todos, a totitos, a todos los pop del surrealismo, como pasaba en Remedios Varo. Ernst, con el que obtuvo una relación bastante importante, que es la que al final le ha dado a conocer y le ha situado en este marco de la historia del arte, también se relacionó con Breton, Miro, Dalí, Pikachu y toda la ristra de renombre. Entonces, importante, tal y como comenté en el documental de Remedios Varo, un vídeo imprescindible si estás viendo este porque para mí es una continuación, no se puede entender la obra de estas dos grandes artistas sin relacionarse, la verdad. Donde además de Rajar de Dalí, comento cosas que sirven para entender mejor la obra de Leonora y que aquí voy a comentar que servirán para entender mejor la obra de Remedios y para no repetirme tanto, decir que ambas fueron amigas y tuvieron una fructífera amistad, que es muy bonita, ya lo comenté en el otro doku, y decir, recalcar, no se puede crear arte, ¿vale? Por lo menos arte que luego pase a la historia y que todos estemos hablando desde Maputo, con tus cuatro colegis. No, tienes que estar dando el callo, haciendo networking y lamiendo culitos en las ciudades y ambientes donde el dinero, el poder, se mueven en tu época correspondiente. Tienes que arrimar el culo, la cebolleta o lo que tengas a los nombres que más y mejor suenen en determinados círculos. Esto es universal y transversal a toda la historia occidental, ¿vale? Entonces, es muy importante para entender. Esto no hace ni devalúa la obra de Remedios ni de Leonora, pero las conocemos y hablamos de ellas porque estuvieron ahí. Y eso es lo que reivindicaba, que tanta caña mandaba en el otro vídeo, en estas dos artistas que debido a su condición de mujer no han tenido el privilegio ni el renombre que otros de los compañeros de Movimiento SICK tuvieron cuando las dos estuvieron en el mismo lugar, con la misma peña, haciendo y pintando incluso con más dedicación que los otros que estaban todo el día dándole ahí al drinking drinking y haciendo el gamberrillo. O sea, es que esta es una parte de la reivindicación. Por eso recalco que lo diferencial con otros nombres que sí que han quedado muy grabados y que todo el mundo conoce es que eran mujeres, ¿vale? Debido al contexto sociocultural de su época. Esto no se trata de ahora vamos a cubrir una cubota. No, es que es así. Entonces, lo recalco y lo dejo claro porque hubo gente que me puso como un pimiento en el docu de Varro, ¿vale? Entonces, por repetir esto, hay gente con cerebro de anacardo que no le había quedado claro. Entonces, pues acaso, lo repito, ya que una cosa es la cuota bien queda de la sociedad hipócrita actual donde en ocasiones se buscan perfiles extravagantes para dar una buena imagen pública de marketing social político sin considerar la calidad de lo que se escoge. Pero en el caso de artistas como Leonora, como Remedios Varro, esto no era así. Tenían un nivel muy superior a muchos de esa gente que estaba ya arrimada al bebedero de París y han quedado muy ocultas. De hecho, Leonora se ha colado de chiripa con más renombre que Varro y que otras porque tuvo una relación muy intensa y muy conocida con Ernst Martens en la época que este era mega conocido ya. Él tenía 50 y pico tacos y ella era una chavalita de 20 que estaba estudiando ya que había acabado en París. Y luego lo contamos, pero ella misma le dio rabia luego acabar como metida y reconocida por haber sido la mujercita de durante X tiempo justo allí. Por eso, cuando recalcamos lo de la pintura y el papel de la mujer, es esto. Se trata de que, habiendo vivido lo mismo, por no haber nacido con una zanahoria colgante, te marginan de los libros educativos, históricos, no puedes vivir de tu obra, tienes que dedicar todos esos oficios, te tratan como una especie de actriz de tercera fila en una misma obra de teatro que todos están interpretando igual. Entonces, esas zancadillas y esas trabas que, por suerte, hoy nos resultan vergonzosas, son importantes de señalar cuando hablamos de artistas de este calibre. Si me pongo pesado es porque, tal y como aludo todo el rato al otro vídeo, porque es que de verdad, tenéis que verlo si estáis viendo esto, si no, no tiene sentido. En Dalí nos lo hemos comido hasta en la merienda, desde que tengo memoria, por lo menos en España. Yo sé que muchos me estáis viendo desde países como México, y en México habéis tenido la suerte de acoger a Leonora y allí pues el nombre es distinto, pero desde países como España, Dalí era una especie casi de mitología icónica y ha ocultado a artistas como Carrington Óvaro que no han llegado. Entonces, claro, hablamos de surrealismo, nos la asaltamos, volvemos a Breton o a otros y es que, en palabras de la propia Leonora, ¿vale? Breton y los otros chicos del movimiento eran muy machistas, solo querían a las chicas como musas alocadas y sensuales para divertirlos y atenderlos. Pero bueno, seguimos. Tenemos a Carrington de rollito con él. Están metidos en el rovellet de l'eau del surrealismo parisino y van a venir los nazis, estamos alrededor de los años 40, ¿vale? Vendrán los nazis, ocuparán París. Y insisto, si os gusta el tema, tal y como recomendé en el de Barro, la trilogía de la ocupación del Nobel Modiano es perfecta para degustar este episodio histórico sin grandes aspavientos ni de una forma entretenida buena y rica. Los intelectuales, como son muy cool, ¿vale? Pues se oponían a las ideas fascistas y se agruparon en asociaciones clandestinas en contra del régimen. En estilo Leonora vivían felices en esa época en el mitad del campo y Leonora comenzó a escribir sus primeros cuentos e historias porque su pasión por la literatura es clave en su obra. Tiene un aspecto narrativo muy muy potente y esa relación entre literatura y arte es fundamental en la obra de Carrento. Sobra decirlo. Enns provenía de un país que era considerado enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Estamos con el ambiente ya caliente y se lo llevan detenido. Momento clave. Leonora sufre su primera crisis psíquica, ¿vale? Yo no sé cómo calificar esto aquí en inicio porque es un tema muy delicado que acompañará como estigma a esta artista durante muchos capítulos de su vida. Y es decir, estamos en una época claramente machista, como hemos dicho, esto es evidente, no tiene discusión, y los sanatorios, la historia como... La historia como enfermedad de la mujer y la ignorancia sobre la salud mental es descomunal. Imagínate si a día de hoy nos consideramos empañales sobre este tema como tenía que ser en esa primera mitad del siglo XX. Y destaco esto porque se trata de un tema muy complejo que no es fácil de ventilar diciendo pues se llevan a él, se sufre una crisis, se vuelve loca y hago para encierro. No, es más complejo. Pero bueno, yo no estoy preparado para tratar de este tema, lo dejamos aquí y seguimos. Llegan los nazis y como le pasa a Varo, pues se tienen que largar corriendo de allí con lo opuesto porque estaban todos felices en el ambiente bohemia y aquello pues viene de sorpresa y claro, no estaban a favor. Entonces hay que largarse por patas porque se sabe lo que iba a pasar. Leonora acaba en España, esto es bastante heavy y es violada por un grupo de paramilitares cardistas. Sin palabras, ¿vale? En grupo. Y venga, ahora venid todos los gallitos que os habéis puesto finos en el vídeo de Remedios a comentar en plan que si, wow, que si no sé qué de género, que si feminismo, que si tal y ahora ponernos a comentar ahora. Y por si no fuera poco, este suceso traumático que cambia su vida luego viene el padre, su propio padre, va y la encierra en un manicomio de Santander, en España. Su vida ahí se convierte en un calvario que luego relatará en un libro que se llama Memorias de Abajo que en España lo podéis encontrar traducido por la editorial Alfa de Cai donde allí, pues bueno, si tenéis curiosidad o os gusta la autora pues de su propia mano. ¿Para qué contar yo? Es que esto es para flipar este tema. Luego Leonora logra escapar del sanatorio y acaba en Lisboa donde logra refugiarse en la embajada mexicana y a través de una serie de amigos bueno, de un amigo en concreto, pero no quiero dar mil nombres pues a través de una serie de amigos logra llegar exiliada a México donde se establecerá y construirá su carrera artística que es la que todo el mundo conocemos. Se hará best friend de Remedios Varos una amistad muy fructífera y duradera que es de las más bonitas que existen en la historia del arte ya lo dije y que bueno, además son dos pintoras cuya obra se lleva de maravillas que para mí yo los uniría por eso insisto tanto en el otro documental y en este momento, gracias a las ventajosas políticas de inmigración mexicanas México se convierte en una especie de paraíso artístico y muchos grandes nombres del mundillo de la intelectualidad, del arte y de la literatura pues van y vienen y van pasando por allí esto es un dato importante porque los círculos de influencia son los que acaban grabando los nombres en la historia del arte ojo, esto no quita mérito a Leonora ni a otra gente que haya por ahí pero no lo podemos perder de vista nunca que a veces se nos olvida y pensamos que todo esto es aquí gracias a la genialidad de la gente y no las relaciones sociales son fundamentales todos esos nombres, unos son buenos y otros no tanto y a veces se cuelan ahí por enchufito y acabamos con 50 nombres de los cuales rescatamos 10 bueno, Carrington para mí es uno de esos que tienen que estar y bueno, a partir de aquí su biografía yo creo que ya no sé si es indiferente va bastante heavy es eso y yo he dicho los cuatro datos clave para que quien quiera pues ya a partir de ahí tiene literatura para ir a regalar pero bueno, a diferencia de Varo que nació antes que Carrington y vivió muchos menos años Leonora tuvo una larguísima existencia a 94 tacos ya firmaríamos todo o no, no sé y bueno, es una persona muy reservada fiel a su trabajo y sus ideas y pues poco más hay que destacar debido a lo trágico de su primera etapa vital y a su consagración en México con premios y reconocimientos es de las figuras bueno, ya la relación con él ya se quejaba a ella es de las figuras femeninas que el mundo de la pintura moderna pues más ha reconocido, destacado y bueno, es la más conocida yo creo como artista mujer del siglo XX así y como siempre repito las biografías no me interesan tanto realmente solo lo justo y necesario para poder comprender ciertos aspectos y claves de la obra artística porque lo demás y al final es carne de mitología palabrería el ruido que acaba contaminando un poco la obra que es lo que interesa la vida de las personas y los artistas o personas es muy aburrida tiene momentos claves de aventurillas de cosas que pasan cosas trágicas que luego condicionan todo el resto pero 94 años ¿qué queréis contar? ¿sabes? es que por eso insisto tanto en este tema es guay saber los datos necesarios pero no ir más allá porque luego acabamos creando mitos románticos que ya creo que a día de hoy ya toca ventilar pero bueno y ahora sí entramos de lleno con la obra de Leonora voy a centrarme en el apartado pictórico pero no olvidemos que esta señora tiene toda una carrera literaria a sus espaldas porque lo narrativo ya lo he dicho es un aspecto clave para comprender sus cuadros y a mí este tipo de artistas me encantan porque nos exigen como espectadores es participar con ellas en sus obras pasamos forzosamente del receptáculo del espectáculo a observadores debemos leer el cuadro para degustar su obra y Leonora juega con eso la pintura del siglo XX especialmente tras las vanguardias se alude mucho al gesto irrepetible de la pincelada a la expresividad que una pincelada no puede ser igual que otra aunque se haga con el mismo pigmento pincel y lienzo ¿no? a esa especie de aspecto único del arte ¿no? y sin embargo en la escritura una palabra es idéntica para cada escritora y es en la mental lector donde se completa la función dentro de un montón de variables y esa arquitectura que hablaba en el mental que hablaban en el documental de Remedios este juego entre lo narrativo y lo simbólico entre lo único y lo reproducible entre la escritura y la pintura es la esencia de Leonora y a mí este tipo de artistas me gustan mucho porque se disfrutan acercando la literatura y el arte a un mismo punto entonces si tenemos un poco de pasión por estos dos campos en ellas se reúnen de una forma sublime quienes me sigáis ya sabréis lo que pienso de la historia del arte y aquí en esa ficción que llamamos historia del arte se clasifica a Leonora en el surrealismo por motivos obvios pues ha compartido escena, escenario intereses y referencias con el grupo primigenio de ese género sin embargo creo que es importante desprender a cierto tipo de artistas que se vuelven atemporales de sus movimientos icónicos me parece que la obra de Leonora es este tipo de pintura que no necesita ser enclaustrada no necesita explicación ni contexto se entiende y se disfruta en el da igual en la época que estés su obra es perfectamente vigente en la actualidad y por ser tiene tanta fama y reconocimiento y no necesita ser clasificada para degustarse de verdad más allá de los lugares comunes del surrealismo como la afición por las teorías psicoanalíticas de su momento la obsesión por temas de carácter ocultista y esotérico o esa gran influencia de la alquimia y otras artes misteriosas o consideradas misteriosas en aquel momento creo que debido al origen de Leonora ese tipo de influencias ya estaban muy marcadas en su infancia como para depender exclusivamente de un movimiento ya establecido desde París como fue el surrealismo más allá en una época que ya estaba gastadito cuando llega ella desde mi punto de vista que tenga aspectos comunes donde se fusiona un escenario con personajes muy imaginativos que a su vez se le duyen en otras realidades etcétera no la hace puramente surrealista por esa misma regla de tres el Bosco es un surrealista descontextualizado y esto no tiene sentido aunque mucha gente lo repita por ahí creo que Leonora tiene su universo imaginativo propio bueno más que propio a mí ese concepto no me mola nada tiene un universo que entabla un diálogo con sus gustos y referencias de una forma muy íntima alejado de ese núcleo macho centrista del surrealismo básico y de otros artistas entonces esa cantidad de referencias de vivencias de un lugar a otro de todo este conjunto que vive muy a nivel personal ella pues le hace que esté muy enriquecida en su propio universo como para necesitar muletas de movimientos dosis y tal por eso pero bueno esto es un debate mucho más extenso voy a tratar de no repetir comentarios que ya dije en el documental de remedios para que podáis ver los dos vídeos y que se complementen bien pero es muy importante tener en cuenta que hablar de la obra de una y de la otra a veces es muy parecido y basta con ver sus cuadros para poder entender esto vale entonces si me dejo algo por aquí es que está allí Leonora le gusta más los espacios abiertos y tiene menos conflicto con el apartado doméstico quizá por su infancia cercana bosques y campañas laberínticas quizá por su carácter rebelde quien sabe lo que es indudable es que el arsenal de referencias que encontramos sacadas de la imaginaría gótica europea y medieval desde las perspectivas de los paisajes primitivos a los personajes la composición y todo es que esto es indiscutible una de las grandes influencias es el tratamiento del paisaje desde esa óptica del arte medieval renacentista cercano a esa época vale esto es muy genérico pero es para entender es un tipo de paisaje que hasta que llegó Giorgione con su tempestad que es un cuadro muy clave en esto del paisaje en el arte de medieval renacentista el paisaje era casi siempre relegado a un fondo a un plano que se pierde para complementar una figura icónica o para contrastar planos compuestos mediante el número áureo esto es muy interesante porque algo muy común en aquella época era dividir bajo el lienzo bajo una cuadrícula que se hacía multiplicando el número áureo por las medidas de los bastidores 0,618 y al dividir este plano en secciones se creaban las ventanas o ciertos cuadrantes donde se ubicaban los paisajes como una especie de excusa porque era inconcebible hacer un paisaje porque sí solo un paisaje ya está por eso es muy importante en este aspecto la tempestad de Giorgione pero ya le haremos un vídeo aparte que además es la pintura favorita de Sirius una escritora que me gusta mucho y del mismo modo el uso de las túnicas y vestimentas que no siempre son acordes al tiempo de Leonora sino que son fruto de un claro emborrachamiento de inspiración de esta época pues la delatan que bueno no es muy difícil es que joder hay cuadros que lo ves que es que está cogiendo como tiene una imagen de una pintura de esta época y la está como inspirándose o reproduciendo y luego metiéndole sus cosas debemos tener en cuenta que Leonora es una de esas artistas de largo recorrido su obra es muy extensa y ha ido pasando por etapas evidentemente y aquí trato de resumir pues lo máximo que puedo que ya va a ser largo esto mucho más largo que el otro que hice pero que sin duda el paisaje va a estar presente siempre y enfocado desde un punto de origen claramente medieval es algo que podemos ver incluso en esos fondos verdosos y difuminados que luego acabará utilizando cientos de veces o en sus conocidos laberintos totalmente absorbentes y que demonios hay ciervos figuras copiadas directamente de esto y no como algo negativo eso es algo que a mi me encanta que todos hacemos y que hay que que está ahí las referencias están ahí para coger copiar y manipularlas a tu antojo otra característica muy interesante de su obra es como utilizaba los espacios cerrados al mismo estilo a la misma manera que Remedios que a su vez era una inspiración de los grabados alquímicos y de otras pero yo lo veo bastante aquí porque era muy típico ese suelo ajedrezado ese damero en el suelo que no es casual el suelo ajedrezado ayuda a concretar esa ilusión óptica de perspectiva y de profundidad y ayuda también a generar un peso en el fondo que luego será contrastado con los planos de las paredes por eso es tan interesante este recurso es excelente porque desde el punto de vista pictórico soluciona muchos problemas compositivos y cromáticos encierra la figura que tiene que narrar la historia porque este es el objetivo que le motiva a Leonora y le permite el uso de tonos diferentes pero uniformes y al mismo tiempo planos para concentrar la acción de la figura que es lo que Leonora está deseando entonces ella está jugando con ese fondo y lo está usando a su favor pero además funciona funciona que te cagas y funciona como un instrumento más en la composición es como esa especie de bajo que no oímos en una canción pero que sin él se caería y le aporta misterio según la iluminación la sensación de intimidad y de seguridad con el observador cuando nos acercamos a ese espacio doméstico que nos parece seguro pero a la vez misterioso y desconocido es como si fuésemos invitados a un banquete imaginativo de Leonora se está invitando a su banquete y de nuevo nos invita a acercarnos al cuadro a pararnos a participar no vale con mirar un segundo el acto de observar es una actividad que nos convierte en protagonistas se parece más al de escuchar la música o al de leer no es como ver una sensación o una pintura abstracta que no es que una cosa sea mejor que otra estoy hablando de cómo enfocamos aquí a la obra de Leonora y esto nos convierte en personajes que son activos y no pasivos mini punto para Karen me gusta esto porque te deja un poco más satisfecho a la hora de participar y de ver te obliga allí a acercarte a tener que estar delante del cuadro y en un universo que vimos actualmente tan rápido y esquizo pues es algo que oye pues es muy interesante y mola cuando tiene cierto sentido y cuando no es una butifarrada como hacía Don Dalí pero bueno ya paro de rajar que siempre al final voy a hacerme un cliché aquí con él otra característica muy clave de Carrington son sus personajes diversos no solo tiene humanos al uso o personajitos humanizados vale o sea tenemos un abanico infinito de personajes que no se acaba nunca abarca ciertos cientos de inspiraciones desde la mitología celta y anglosajona como comentábamos al principio hasta animalillos ilustrados en clave contemporánea típicos de libros infantiles o de ilustración publicitaria de su época pasando por todo el arsenal de imaginería mexicana que no es poco sabes bien rico y nutrido máscaras animales personas ancianos jóvenes sombras esculturas juguetes estatuas árboles de colores plantas extrañas bichos mantas con cara cosas con ojos cosas sin ojos yo que sé es que el bestiario de Leonora es tan grande que de verdad solo nos queda admirar esa capacidad de gestión narrativa y que es una característica que hace muy rica su obra y que es lo que nos flipa a la mayoría de la gente también la hace más interesante la hace menos aburrida más funcional dentro de sus objetivos y sin dejar de lado su propia esencia ni el recorrido vital ni pictórico bravo Leonora esto está muy bien y por otra parte la gestión del color es algo que me gusta mucho de Leonora también es muy interesante en su obra ya que vemos cómo aprovechan los fondos monocromáticos para recargar y enriquecer sus escenas sin empacharnos o distraernos en exceso gestionar este tipo de obras tan recargadas estilo Bosco Bruegel y bueno todo esto que nos podemos imaginar exige un dominio compositivo muy heavy porque de lo contrario tendríamos un buscando a Wally es que si esto se le va de las manos a quien está pintando tiene buscando a Wally y eso es molesto a la vista es poco elegante y en una pasada te deja KO como observador te derrute un puñetazo en la cara y te deja en el suelo y aunque esto si hay una intención artística detrás puede funcionar yo creo que Leonora no es lo que quería y por eso al final trabaja tanto en esa gestión de la composición mediante el uso del dibujo y hace que el color monocromo le ayude mucho para luego romper y direccionar con atenciones a colores saturados en determinados objetos de una forma muy pequeña o potenciar así personajes en la escena pues que lo mejor de todo es que este mismo recurso coge y a veces lo invierte y lo utiliza al revés tienes fondos saturados de color y personajes o una escena totalmente plagada de personajes sepia monocromáticos y bueno eso es una maravilla es una delicia ver cómo gestiona todo esto para hacernos también partícipes de una manera pues que eso que no sea empachador esto es de ser un crack si te gusta la ilustración o el diseño o la pintura figurativa pues tienes que tomar nota porque esta es una de las claves de Leonora y Leonora fue una maestra en este asunto ponerle orden al caos es muy muy difícil y por ese tipo de cosas Leonora está por encima de otros nombres más conocidos de su mismo género y no hay nada más que ver su obra de verdad que esto es muy chungo y cómo lo hizo ella es de admirar de verdad y por no hablar de lo rico y variado que son sus cromáticas en los cuadros en cada uno saca a pasear una gama diferente claro también vivió mucho tiempo pues tuvo tiempo para experimentar como le pasó a Pikachu algo que se agradece porque si nos ponemos a pensar en Dalí o en un tanguy que nos machacan siempre con ese mismo fondo y esa misma gama cromática muy repetida acaba por ser molesto y tiene un claro objeto de productividad mercantil por encima del interés por llevar la obra a otros lugares creativos y en definitiva nos muestra que Leonora era una persona cuya ambición principal era la curiosidad por encima de otras sin entrar aquí en debates más extensos pero bueno a mí es algo que me gusta me gusta mucho que ver aquí a los artistas tener curiosidad jugársela y tratar de investigar y ojo con todo esto es algo entre subjetivo porque es lo que me mola a mí lo que voy diciendo yo desde mi punto de vista y luego pues con cierta objetividad porque hay cosas que son así y ya está veis los cuadros y lo podéis comprobar pero esto no significa que en ocasiones Leonora no tuviese cuadros que pues que esto no es tan evidente o que no funcionan igual como hemos dicho tiene una vida de 94 tacos pues tú dirás sabes la hora que ha cagado cientos de veces y hay cuadros que directamente pues uno le acaba de cuadrar y es una ensalada pero es que esto es lo de menos hablamos del cómputo total de su obra generalizando lo podéis ver y las personas inteligentes me van a entender por favor haters no se me exciten que los artistas la caguen es la clave de su identidad y lo que digo yo aquí hay que aplicarlo con criterio con inteligencia no estoy hablando de ningún cuadro en concreto y estamos hablando de una obra muy extensa si no esto no acabaría nunca y en cuanto a la simbología es evidente se esconde una infinidad de símbolos de mensajes que si nos ponemos aquí a trabajar los podríamos sacar mucha chicha pero vamos a admitirlo porque no acabamos nunca y de hecho es que de hecho mira vamos a dejarlo aquí dejo la puerta abierta una segunda parte si os ha gustado el tema creo que con lo narrado tenemos herramientas suficientes para degustar su obra y ya luego pues nada ir de cabeza a investigar en sus libros que le ha escrito un montón a sus pinturas que tiene un montón y bueno a quienes conocíais ya a la autora espero que os haya gustado un poco los comentarios más referentes a su obra que quizás no son tan comunes o no están tan vistos dentro de aquel concepto de historia del arte y a mis queridos carnales y carnalas del canal que tenéis la suerte de haber mamado a esta pintora desde hace muchísimo y a Barro también teniendo en cuenta que en países como España no han sido tan conocidas sino que han estado bastante relegadas quizás un caso de Carrington es el más mainstream pero no lo ha sido durante mucho tiempo y esto es algo curioso porque me he dado cuenta que desde México al haber estado allí y al haber apreciado esto de otra forma pues hay como una concepción muy distinta como referencia a mucha gente desde España estas autoras la han llegado tarde ahora o no la han podido mamar cuando eran jóvenes cuando somos estudiantes y pues es donde importa para mí porque son autoras clave del siglo XX que deberían estar en el libro del cole y bueno pues también hago estas cosas y bueno hemos llegado al final y me gustaría dejar un bonus track me encanta hacer esto os dejo el nombre de una artista contemporánea actual de ahora que se llama Lidia Marie Pfeffer que para mí encaja muy bien en la línea sucesora de Carrington es un artista austríaca emergente aunque ya está consolidada tiene sus añitos pero bueno aquí a emergente nos llamamos todos mientras no estemos muertos y aunque reside ahora en Brooklyn como todo el mundo que quiere triunfar a mí me gusta mucho y me encanta poder compartir ¿por qué? porque es un nombre que es muy muy desconocido que tan solo las personas que estamos dentro del mundillo artístico actual dentro del robellito lo que decimos pues conocemos y me atrevería a decir que incluso dentro de este endogámico universo que es el mundo de la pintura contemporánea es de las menos conocidas aunque sea muy buena y trabaje con galerías sólidas etcétera pero no es de estos nombres populares la verdad podría nombrar a 50 millones de artistas ¿vale? porque a día de hoy la producción y la cantidad de artistas que hay es infinita pero yo nombro este porque es el que me cuadra aquí yo creo que es mejor nombrarlo bueno también si os gusta el surrealismo también tengo un colega que había en Barcelona que se llama Paul Pretzer que es un artista descomunal que le mola mucho esta línea del surrealismo tratada desde una óptica contemporánea y creo que si os gusta esto os va a gustar su obra también como siempre dejo aquí al final que a quien le pique la curiosidad pues podéis googlear cientos de dibujos de la época dorada de la alquimia de referencias de pintura del siglo XV XVI XVII XVII XIV XIV etcétera y junto a la trilogía de Modiano que ya ha nombrado las dos veces porque es que le pega mucho a las biografías de estas dos artistas y las puertas de Anubis que he mencionado y no sé por qué me venía en la cabeza también el mes siete este de Paul Valery no sé por qué pero bueno aquí lo dejo como maridaje literario para estar en artista si es que a ver el mejor maridaje la propia obra del artista ¿no? muchas gracias si habéis llegado hasta aquí de verdad que el vídeo de Remedio estuvo mucho mucho resuello y mucho éxito y estoy muy contento por eso he traído este porque me lo habéis pedido mucha gente y la verdad es que pues sí le pega tener los dos vídeos hechos he recibido mucho apoyo y a mí me motiva bastante la verdad es una de las gracias de hacer este tipo de cosas y lo agradezco muchísimo podéis seguir comentando aprovechad ahora que yo no me conoce ni Cristo y los miro y contesto y luego a los haters que también he tenido unos cuantos en aquel vídeo también comentad me encanta yo soy un marrollero o sea me encanta el conflicto o sea es que soy un soy un pendenciero intelectual y me pone cachondo entonces por favor podéis seguir comentando rajando todo lo que queráis que estoy encantado de leerlo no contesto porque al final no acabaría nunca y no tiene sentido pero ahí yo os leo os leo encantado que os leo eso por el comentario si queréis algún otro documental de este tipo yo lo seguiré haciendo este creo que se me ha ido de madre los intentaré hacer un poco más cortos chau chau Gracias por ver el video.